señores miren esto se ve infinito para arriba nosotros estamos alucinando de tanta belleza nosotros estamos encantados espectacular alucinando el voto qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy es súper emocionante hoy nos encontramos en el tren nos dirigimos hacia frente y si ven que estoy hablando hacia allá es con la voz de la conciencia vamos en el tren acabamos de dejar el vehículo parqueado entonces vamos a hacer en station que vamos a asumir una experiencia magnífica pero en esta ocasión yo no ando solo ando con la grasa de ves el animal de vez en el primer entonces hoy tenemos esta travesía el vídeo de hoy es súper emocionante vamos a visitar sumit el mirador que está allá en mayor majatán y quiero que compartan esta experiencia con nosotros a ver si nos da el tiempo sabe empezamos este vídeo así pero vamos a ver si nos da el tiempo de llegar porque tenemos desde las 12 del día rodando y ahora fue que nos pudimos parar el poco el culo poco saben así que vamos a ver acompañen no espero que le guste si no estás suscrito suscríbete este vídeo dale like all all imposible no darle la tienen que darle like comentar y compartir tienen que seguir a él y en sus redes y síganme en mi canal de youtube para que aprendan cómo arreglar carros y vainas y de todo ahí arreglamos de todo el motor motor o carro el motor ese nuevo también arreglamos arreglamos todo eso entonces yo creo que nos acompañe y así se mantienen activos con nosotros eric jiménez y carlos de ellos búscalo hablamos ahora y 때는 han pasado ya veinte minutos desde que estábamos grabando ahora vamos a hacer el Vamos a hacer el tránsfer en Wuzai, que vamos para Pernia Station, ahora sí, vamos a hacer el tránsfer en Wuzai, vamos para Pernia Station, ya compramos los boletos del Zumi, ¿dónde están?, te muestro, mirenlo ahí, le compramos los boletos para las 9 y 30 de la noche. Eri, tú sigues, tú sigues todo el mundo, lo que pasa es que vamos, a ver, te va a poner un tránsfer, no, yo no sé, estamos perdidos, yo nunca he cogido el tránsfer, y tú me haces coger tren para acá. Tú quisiste, ahora no vamos a perder gente, ahora vamos para Google Maps, Google Maps tenemos aquí para que nos lleven para todos lados, sí gente, mirenlo ahí, aquí dijeron, aquí, sí, llévate de mí, mirenlo ahí, aquí vemos a Babilón, y si vamos aquí, decía, vamos aquí, mirenlo ahí, toma Babilón Brands De Lira, en 3 minutos. El metro. Aquí te empujan, aquí tienes que tener cuidado, miren, ahorita estamos de aquel lado, y ahora estamos... tuvimos que correr porque... un minuto el tren llegaba aquí. Estamos perdidos. Entramos ya a nuestro tren, espero que... miren, miren, miren. Abre victoria rápido, nosotros estábamos en el lado equivocado del tren, entonces le preguntamos a un señor que había ahí, mi hijo, nos dijo en la línea del medio, y nos quedaba un minuto para cruzar. Solo teníamos un minuto para cruzar. Solo teníamos un minuto para llegar. Cruzamos, y cuando lo hicimos, fue más rápido, ahí esperábamos, pasó un tren, ese no era, y ahora sí nos montamos en el que va para Pin Station. Pin Station. Pin Station. Entonces, chequea. Oye, esto. Aquí, al lado de nosotros, había una pareja y nos pregunta, ¿Esta es la parada de Woosaii? Digo, yo no. No, y nos quedamos pensando como que... Sí, sí. Y cuando agarramos y le decimos... Tique. Vamos a ver. Tranquilo. Entonces... Es un round-tree. Sí. Entonces agarró y nos dijo... Después que nos quedamos pensando, le dijimos, oh, sí, eso. Adivinen. Se quedó. Se quedaron en el tren. Thank you. Se quedaron, se quedaron parados hasta... Pin Station. Hasta donde vamos ahora. Es decir que ellos van a tener que devolverse. Devolverse para atrás. Hacer otra travesía. Mientras nosotros seguimos nuestra travesía. Igual. Por lo menos, si ellos no suben arriba, por ejemplo, cuando lleguen a Pin Station, si no suben y salen de la estación, ellos pueden devolverse sin problema. Ellos no tienen que pagar de nuevo. Ahora, si salieron para pagar de nuevo, van a tener que pagar de nuevo. Y... Están caritos. Ocho dólares el viaje. Ocho dólares, eh. Piénsenlo bien. Ocho dólares el viaje. Entonces, nosotros estamos dando vueltas, a ver si no nos perdemos. Pero, estamos llegando, estamos viendo los racacielos de nuevo hoy. Así que, siguen. Miran uno allá. Miran uno allá. Por la cotilla no está racando. Entonces, ahora acompañennos, sigan acompañándonos a ver esta experiencia en el Zoom. Ya compramos los boletos, como se lo mostramos. Y continuamos con esta venta. Y calvo en Nueva York. El Nueva York. El siento nieve en mi cuerpo. Es momento de desmontarnos aquí en Pin. Esto es la verdad que no es real. Esto es la verdad que no es real. Y ya no vamos a desmontar para ahora caminar hacia... ¿Cómo se llama? Sumi. Sumi. Sumi One. One. Van der Lee. Algo así. Sumi. Vamos a su. Sí, pero la hora es a las 9 y media. Entonces, tenemos una hora y media. Pajangui. Pajangui a ver unas cosas. Y así sucesivamente. Y si vas por esta parte del video y no te has suscrito a nuestro canal. Dale like. Suscríbete y activa la campanita. Coméntalo. Y no olvide comentarlo. Ok. Ok. Aquí mismo. La sexta avenue. Vamos acá. Sorry. Diablo, le llevé la maleta a esta pana. No sé. Nada que el... Le di aquí a la muchacha. Vamos subiendo ya. Todo el mundo para arriba. Vamos para arriba. Todo el mundo. Ya llegamos. Ahora estamos en el centro. De Manhattan. Manhattan. De New York. Diablo, sí. Manhattan. Ah, pero esta es la principal. Sí. Estamos en la primera estación. En la principal. Que es una belleza. Loco. Esto es chiquito, Rato. Esto es el aeropuerto de Santo Domingo. Le queda chiquito a esto. Creo que sí. Ah, pero vamos a subir esa escalera para allá ver. Para allá que salimos ya. Para allá que salimos. Entonces, bellísima. Esta terminar aquí. Voy a traer a la carrera para que es la 34 avenida. Para que vamos a salir. Parece un aeropuerto esto. Un aeropuerto. Sí. Esto es América. Hey, loco. Aquí un bajo a hierba. Duro. O sea, el final. Tenemos que hacer un video de probando comida callejera. Ah, sí. También. Hay que hacer eso. Ok, llegamos. Kitchen and Cocktail. Vamos a ver. Ahora vamos a dirigirnos hacia... Necesito un baño primero. Antes de... Estamos camino a... Sumi Wang Vanderbilt. Ah, esa cámara que yo soy más chiquito. Ah, verdad que yo estoy aquí arriba y tú ahí abajo. La palabra soscena para nuestro... No, edítala. La edítala. Yo no voy a editar nada. Eso va crudo, así mismo. No, para que tú digas ponerlo así como inclinado. Eso. Ok, es que eres muy chiquito. Yo no puedo contigo. Claro. Yo no puedo contigo. No puedo contigo. Entonces vamos allá. Miren para acá. Miren de nuevo. Es que el único anormal eres tú. Todo el mundo del mismo tamaño. Tú eres muy alto. Hay que hacer un baño de comida callejera, sí. Porque miren, hay demasiada comida aquí. Tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. No. 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 Socorro. Tuvimos un fallo. Tuvimos un fallo en el horario de caminar porque decía que era... ¿Cuántos minutos? 9 minutos. 9 minutos. Pero el fallo fue que los 9 minutos eran... En carro. En carro. Y resulta que son 19 minutos caminando. Nos faltan 14. Ya saben. Sí. Miren la gran ciudad. Miren. Es allí. ¡Quiero Starbucks! Vamos para Starbucks. Y pasé una foto icónica con el Starbucks aquí afuera. Vamos a Starbucks ahora. Yo quiero Brasil. ¿Qué? No sé. Un diablo. Llamen un yaguazo. OK. El brillo. Reciclón. Reciclón. Presiclón. vamos para allá a ver esas hermosuras que hay ahí adentro sumit ya estamos bajando para para tener acceso la ventaja de nosotros fue que nosotros compramos los tickets online cuando veníamos en el tren aquí abajo van a ver dónde lo están comprando físico pero ya nosotros lo tenemos online que se lo muestra nuestra hora de su vida es a la 9 y 30 llegamos súper temprano son las faltan tres para las 9 nos dijeron que a las 9 pues no podíamos acercar a la puerta ya estamos entrando hicimos la fila nos pusieron la lavandita espérame entonces cuando está bandita 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 el gafete pusieron entonces nada vamos a vivir esta experiencia quiero que la vean con nosotros no podemos tener problema entonces continúa en paz paz y amor bueno por lo menos miren la fila que hay pero esta parte de la ciudad se estuvo en el pasado cuando la ciudad se termina de transformación la ciudad no puede ser la vida aún así el camino de la ciudad a las fibras de la ciudad y se veía al pereza madera y se veía a la zona de la ciudad con los demás de ºciente todos los días y se veía al pereza It was nothing that was going to stop us. One van of the book will forever be ingrained in the fabric of New York City. Este edificio creó fronteras Redefine lo que es posible Queremos crear un espacio Que será un parálogo De una manera Vamos a volver a este periodo A donde nos hacen una foto Que no sé qué hacen con ella Vamos a poner la cámara ahí Para que se vea todo No se va a poder estar muy bajita Pero van a ver como quieran Van a salir Miren ahí Ahí mirando Haciendo la foto Mira acá Miren ahí Miren ahí Cómo vieron Nos tiraron una foto ahí Déjenme escanear los títulos en el teléfono Entonces aquí nos dan Es la Lolo Toggy Chus Exactamente Para ponernos Vamos a ver Mientras ahí se lo pone Luego el me graban Y es poniéndome lo mismo Para no ensuciar el piso Miren ahí Sí Combina Combina el flow Y ¿Y? 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 A ver señores Llegamos a esta máquina Hay que Eso es una canela Por ejemplo Ah ¿Scan what? ¿Scan? ¿Scan here? ¿Scan here? ¿Scan this? So I don't know Maybe Ah, there's a telephone Let me switch Ok Vamos a ver The The phone ¿Y? ¿Y? No, no, no Yes You can stop it Yeah No 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 Se siente una experiencia Maravillosa Maravillosa Tenebrosa No sé que hay otra cosa, pero queremos ver. La nave espacial es cuando pasa. Es un miroso. ¡Oh! Increíble. Sí, ¿no? Tremendo. Vamos a ver. Sienta. Increíble. ¡Uh! ¿Esto va para arriba de todo? ¡Oh! Me senta. ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! Se le tapa los sonidos uno. ¿Tremendo? Sí. Con los sonidos de atrás ya. ¡Ajá! ¡Era de 91! ¿Cuánto? ¡91! Sonido del streaming, me parece. ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Wа! ¡Uy! ¡Está duro! Vamos a ir a ese lado, miren, que belleza, que belleza compagno, no se quiere apagar la cruta, gente, definitivamente esto es una experiencia maravillosa, subimos 90 y tanto de pisos, miren allá atrás la ciudad completa de Nueva York, se ve una vista espectacular, miren, magnífico, allá abajo podemos poner en la calle, ese es el verde del mundo, es tu ciudad, miren, miren para allá arriba, miren que belleza, esto está divino, infinito para arriba, miren, se ve, señores, miren, esto se ve infinito para arriba, nosotros estamos alucinando de tanta belleza, nosotros estamos encantados, espectaculizados, alucinando, en otro mundo, miren, miren, un espejo sin fin, miren, miren, la dimensión de la población, miren, 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 vén pa allá, venga, 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 venga es muy difícil si, tenemos que hacer más fruta señores, miren esta belleza, esto se llama repleto miren miren esto es... miren 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 la vista 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 aquí tenemos una versión en 3D de como esta compuesto el edificio miren la vista Vamos a entrar en la cámara de los globos. ¡Ven los globos! ¡Miren qué belleza! ¡Miren! ¡Miren qué sonido! Espérate, yo creo que he grabado. ¡Miren, vamos a entrar en la cámara de los globos! ¡Miren, cuidado! ¡Miren, cuidado! ¡Miren, cuidado! ¡Miren, los globos! ¡Erico lo cantó los globos! ¡Ey! ¡Los globos! ¡Tira los globos arriba! ¡Los globos! 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 no le puedo explicar lo magnífico que la estamos pasando ahí adentro los vídeos grabando los globos tenemos mucha buena foto que me hicimos trataré de ponerle alguna que si no vayan a ver la misa y al de erició que es toda una vista hermosa o sea de verdad que sí que vale la pena vivir toda la experiencia me encanta ahora mire estamos aquí arriba en otro nivel magnífico ahora de aquí vemos lo que estaba allá abajo miren de este lado ese es el espejo no se confunde totalmente uno piensa que está arriba que está abajo una locura esto es una locura tiene que decirlo con voz de locura para que se sienta locura y ven a vivir una experiencia de la locura señores estamos en una fila ahora para hacer una foto en el levitation entonces estamos viendo muchas cosas impresionantes disculpen la risa pero es que vivo algo que no nos puedo ver tanto de la música de la música que jodan con nosotros gente esto es un vídeo serio pero que la emocioné bastante de aquí yo creo que terminamos el recorrido pero ya no quitaron la funda de los pies vamos subiendo entonces tú tienes que subir para bajar así es la ley de la vida como la está pasando como está pasando yo no entiendo que nosotros llegamos subiendo subiendo pero llegamos abajo pero como como lo siente como siente lo que esto es una maravilla de verdad verdad se lo recomiendo lo recomiendo y al suming aquí no dan una bebida claro porque no es gratis no ya la pagamos esto está pago aquí nos van a dar un costel entonces entonces eso ya está pago creo yo entonces la musica miren allá time it's my time this moment alright yo de compaya mira vamos de la mina para el mundo en manhattan conquistando el mundo rapeando desde un 90 piso hizo porque dios así lo quiso no soy mellizo pero yo tengo que este rizo, la piel, el otro nivel, ya está acá, ven que te voy a tener, ven pa' velo. No le pares porque hay que tenerlo, pa' tu agarrartelo y viverlo. No me quiero casar sin velo, vos ven pa' velo, no le pares, déjame velo, pa' luego metelo. ¿Pelo? 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 ¿En dónde? ¿Pelo? 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 ¿En el agujero? ¿Pelo? Es una palumerita. Gente, aquí miren, diablo se tiran un peor allí. Señores miren la vista aquí, nosotros ya estamos en el último piso, pueden ver a Caraba, aquí arriba, perdón, estamos tomando una mimosa, ya ella se terminó la de él, esto es una experiencia que toditos podemos vivirla. La mía se acabó. Te puedo dar un poco de la mía, pero ese ladrillo se movió, sí. Está moviendo. Disfruten. Y luego de que uno se toma su... Después que uno se toma ese trago, entonces pasa por un chopper. ¿Un chopper qué se dice? ¿Cuál es la foto? La que nos tomaron allí. Gente, y de esta manera terminamos este video. Así que tú sabes mi manera de darle like y darle like y suscríbete. Suscríbete. Espero que hayan disfrutado esta experiencia como nosotros la disfrutamos también. Nosotros la disfrutamos muchísimo, pero esa bebida estaba bien mala. Estaba mala, pero... Y Carlos la ordenó. Yo no sabía. Espero que se hayan disfrutado de este video, de esta experiencia maravillosa. Denle like, suscríbanse, suscríbanse al canal de él. Maravillosa la bebida, ¿no? La bebida. Así que espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan, me gusta y dejen su comentario para saber... Así que tú sabes, dale like, suscríbete, vete para mi canal. Erick Jiménez. Lo voy a dejar aquí anclado el canal de Erick también. Así que sabes, este fue el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia. Y Carlos, bro. Bye.